Hola, hola. Quiero mandar un saludo especialmente para una persona de Bogotá, Guerrero, que cumplió años hace unos dos, tres días por ahí. No pude en su momento mandarle el saludo, pero quiero mandarle un saludo y felicidades por su cumpleaños. El profesor Juan Herrera, el profesor Juan Herrera. Saludo al profesor Allán en Cuernavaca, Morelos, desde Markelia, Guerrero. Su admirador, su amigo de ayer, de hoy y de siempre, Sandro Magallón. Para nuestro profesor Juan Herrera, que les voy a decir un pequeño anécdota. El profesor Juan Herrera fue de los primeros profesionistas que conocí yo en Bogotá. Mi pueblo, Huetán, Guerrero. Hijo del señor Mesías Herrera, la señora Lupe Ruiz B.A. Entonces, yo lo conocí y siempre fue un ídolo para toda la juventud de ese momento, de ese tiempo. De Huetán era un ejemplo a seguir. Ayer, por todos nosotros, los huetecos, que estábamos en esa edad, pues yo me acuerdo cuando lo miraba con su portafolio, que es su bolsa, su mochila, que se iba a estudiar. Y la verdad, me daba mucha alegría cuando lo miraba que venía caminando del crucero. Porque antes la gente en Huetán se paraba por ahí la flecha roja, el autobús, o la flecha le decíamos. Y yo me iba al crucero a ver los carros, porque era un pasatiempo para nosotros, ir al crucero y estar viendo los carros, cómo pasaban. Entonces, para mí, pues fue un ejemplo y con mucho respeto, admiración, por ver cómo se estaba forjando una profesión. Entonces, pues nunca lo había felicitado en su cumpleaños, pero espero esté mucho tiempo con todos ustedes y nosotros. Al profesor Juan Herrera, siempre va a tener la admiración de todos los huetecos, al menos de mí y de mucha gente que conozco. Me da mucho gusto mandarle un saludo allá a Cuernavaca, Morelos, junto a su esposa, su familia. Un saludo desde Markelia, su amigo de hoy siempre, Organización Magallón, Sandro Magallón. Y felicidades mil para el profesor Juan Herrera.